Sí, buenas tardes familia, te habla Jody, acá de Orlando, Florida, código postal 32833. Esta es la zona de Wedgefield, enseñándote esta casita nuevecita de paquete, nadie la ha vivido. Está bien linda y tiene más de un acre de terreno. Desde cuatro dormitorios, tres baños. Tu terreno llega hasta allá. Ok, te la voy a enseñar por dentro. Pero quiero que veas esto. Tienes tu doble garaje aquí. Tienes tu unidad de aire acondicionado. Llovió ayer, por eso están unas partecitas con mojitas, pero bueno. Pero este es tu patio. Hasta allá, donde ves los arbustitos aquellos. Aquí tienes tu sistema de agua, filtración, etc. Bueno, tienes más de un acre de terreno. Vamos a verla por dentro. Entramos por aquí. Tienes el caminito. Tengo entendido que tu propiedad llega hasta donde están los arbustos aquellos. Hay que confirmar, pienso que es hasta el resto de la luz. Vamos a verla. Por dentro cuatro dormitorios. Tres baños. Aquí vamos. Aquí tenemos la sala. Aquí tenemos el comedor. Y acá tenemos la cocina. Counter sólidos, lindos, gabinetes. Se ven. Está nueva la casa. Veo nevera. Veo freezer. Veo estufa. Lavadora de platos, microondas y horno. Qué linda está esta casa. Qué tú crees. Tienes storage aquí. Muchos gabinetes. Mira qué linda. Esta es la de la cena. Y ahora, ¿qué me meto ahí? Clamo bendición, clamo abundancia sobre este abuelo. Que nunca falte comida en esta casa. Qué tú crees. Vamos a ver los cuartos. Ya mismito salimos por ahí. Pero déjame enseñarte el máster. El máster. Míralo aquí. Ahí cabe una cama. Sofacito acá. Creo que sí. Qué lindo. De nuevo la casa está nueva. Nadie la ha vivido. Ah, y me estaba diciendo el Ríctor, que hablé con él, que el H.Y. es opcional. Aquí. Esto se llama Wedge Field. Es como se llama esta urbanización. Aquí tienes tu lucha. Bien chévere. Claro que sí. Tienes tu doble. La mamá, ¿no? Aquí tienes el trono. Claro que sí. Bueno, escústese. Este es el máster. Salimos por acá. Otro dormitorio. Vámonos para allá. Hay un dormitorio en cada esquina de la casa. Y la cocina está en el medio de la casa. Dormitorio número dos. Veo la misma loza por toda la casa. Tremendo closet. Lindo los colores. Está lindo. Baño número dos. ¿Qué tiene lucha? Dormitorio número tres. Vea la que hizo. Estos dos dormitorios comparten este baño. Y es el baño de la casa. Seguimos por acá. Truco, truco, para. Ajá. Aquí tenemos. Dormitorio número cuatro. ¿Qué señor que tiene? Su baño. Hay dos de los dormitorios. De los cuatro. Tienen baño. ¿Ok? Eso es cuatro dormitorios. Tres baños. Sí. Mira qué linda. Claro que sí. Seguimos. Ajá. Nos metemos por acá. Aquí va la lavadora y secadora. Y por aquí sales para el garaje. El man cave. Chacho. Mira para allá. Aquí hay espacio para inventar. La casa de cemento papá. Sólida. Nueva. Aquí tienes tu calentador de agua. Tienes tu refrigeración. ¿Verdad? De pelón. Este del aire acondicionado y calefacción. Claro que sí. La casita está. Nuevecita. Me falta un dormitorio. ¿Verdad? Ajá. Pero serán cuatro. ¿Y qué pasó? Ah. Porque tengo este acá. Claro que sí. Este es. Vamos a ver esta. Esta. Si yo comprar esta casa. Ve que no tiene clóset. O que por eso no se cuenta como un dormitorio. Si yo comprar esta casa. Esta sería mi oficina. Oficina de Joe. Claro que sí. Mirando para afuera. Aquí tienes este cuartito. Que está aquí. Ahora te voy a enseñar el patio. Ajá. Vamos a volver para el patio otra vez. Está grande. ¿Sabes? Esto está en el medio. Los dormitorios en las esquinas. Está bien. Yes. Me gustó la casita. Salimos por aquí. Ajá. Y aquí nos encontramos con el Chismes Place. Aquí te puedes poner un par de mesitas. Mesitas. Con silla. Nos sentamos ahí a bochinchar. Claro que sí. Dejamos hasta donde. Ajá. ¿Qué es eso? Voy a ver. Tienes esto aquí. Pero mira que el señor con su casa millonaria. Allá al otro lado. Eso pienso. Que tu propiedad llega hasta el árbol ese. Lo que no sé es si esto es parte. Como es conservation. Pienso que esto no se puede tocar. Eso aquí hay agua. Y ahí. No. Pero si tienes todo este terreno acá. Ok. Que llega hasta aquel árbol que está allí. Para acá. Hay que confirmar. Pero está linda la casita. Claro que sí. Y fíjate. De las que te he enseñado en este vecindario. Esta es una de las que mejor precio tiene. Yes. Mira. Yo pienso que es de ese árbol para acá. O de aquel árbol que está allá para acá. Y esto es tuyo. Mira. Este es tu cantito. Ahí tienes wetlands. Mira que chulería. Bueno. ¿Quieres ver el precio? Vamos a ver. El precio. Bueno. Entramos a la casa. Y buscamos la libreta amarilla. Que ella todo lo sabe. Todo lo dice. Todo. Lo revela. Ella sabe el precio. Vamos a ver. Mírala ahí. Libreta amarilla. Dame el precio. Shazam. Ajá. 2, 0, 3, 0, 1. Queen Street. Orlando, Florida. 3, 2, 8, 33. Esto está cerca de Cocoa Beach. De 2023. 4 dormitorios. 3 baños. 2, 808 pies cuadrados. O 261 metros cuadrados. De hecho ven. 5 dólares. Y me dijo el reto que es opcional. Tiene 1.03 acre de terreno. Este listing es de Víctor González Lugo. De Florida Realty Investment. Y Víctor. Está representando al que vende la casa. Están pidiendo 814,990. Dice él que aceptan cash. Financiamiento convencional. Financiamiento FHA. O financiamiento por veteranos. Si tú quieres que yo sea tu realtor. Llámame. Soy Joe Rivera. Soy realtor. Con Property Art and International. Aquí en Orlando, Florida. Mi número. 407-300-6318. Mi correo electrónico. Paraíso. En Orlando. Arroba Yahoo. Punto com. Como puedes ver. La casita está linda. Amplia. Cómoda. Tiene un dormitorio en cada esquina. Y la sala y la cocina. Es el centro del hogar. Tiene más de un acre de terreno. Ok. Claro que sí. Si tienes preguntas. Llámame. 407-300-6318. Yo te quiero traer. Claro que sí. Si estás vendiendo tu casa. Llámame. Yo te quiero ayudar a vender tu casa. Soy realtor. Y esa es mi profesión. Bueno, familia. Si te gustan los videos. Dale like. Compártelos. Déjame un comentario. Suscríbete a este canal. Y como siempre te digo. Soy Joe Rivera. De acá de Orlando, Florida. Y estoy aquí. Para ayudarte. Dios me lo bendiga. Gracias. Gracias.